Según las autoridades de seguridad del municipio, en los últimos fines de semana se ha notado un preocupante incremento en las riñas. Esto causa del excesivo consumo de bebidas embriagantes. Además del desgaste excesivo de la Policía Nacional en atender las riñas, las autoridades hacen referencia a que, por un momento de exceso de tragos, las personas están arriesgando la vida. Adicional a esto, se viene presentando, como les mencioné anteriormente, algunas riñas en el municipio y varias de estas son ocasionadas por menores de edad, por la alta ingesta de bebidas embriagantes. El llamado acá es a toda la comunidad sonzoneña que cuando salgan a departir, que por favor sepan hacerlo de buena medida, porque hoy estamos evidenciando que gran cantidad de todas estas problemáticas que se están presentando en el municipio es porque efectivamente se exceden en la ingesta de bebidas alcohólicas. Tuvimos algunas situaciones durante el fin de semana, como lo digo, me enfoco mucho en el tema de la ingesta excesiva de bebidas embriagantes por parte de algunos ciudadanos que ha conllevado a que se nos presenten riñas, lesionados, a que se nos presenten un sinnúmero de casos que a veces la gente no tiene presente o no es consciente de estas situaciones que se nos pueden llegar a presentar por esta situación. El llamado que ha hecho la Secretaría de Gobierno y Policía Nacional es que a la hora de disfrutar de bares y discotecas, tengan las mínimas precauciones y mesuren la ingesta de licor. Cuando salen a disfrutar, que cuiden de sus pertenencias, se nos han presentado hechos como que dejan las motos sin seguro, con que dejan los celulares en cualquier lugar, con que ponen hasta, pues salen los medios de comunicación a decir que se acaba de perder una motocicleta o una bicicleta nos ha pasado y efectivamente estaban tan borrachos, digámoslo así, que la dejaron hasta guardada en un negocio, eso nos ha venido pasando. Entonces el llamado también acá a todas las personas que nos visitan, propios y visitantes, es que primero que cuiden muy bien sus pertenencias, que efectivamente sepan con quién se encuentran. De igual forma, venimos realizando los controles en los establecimientos comerciales, especialmente donde se consumen y se venden bebidas embriagantes, debido pues de que son algunos sitios de estos que nos generan problemáticas de inseguridad, de riñas, de lesiones. Entonces pues hacemos un control articulado con nuestro ejército nacional, donde se han impuesto medidas correctivas de suspensión temporal de actividades económicas por transgredir los horarios establecidos por la alcaldía, por transgredir lo que nos indica el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, donde nos indica que en estos establecimientos no puede haber presencia de menores por la actividad económica que desarrolla, por su destinación. Para la Policía Nacional, la medida de toque de queda para menores de edad ha sido efectiva y acatada en su mayoría por los habitantes del municipio.